Ya llegó la actualización síntesis, todavía no llega para PlayStation 4, pero trae muchas cosas que hoy vamos a analizar en este video. Vamos con el intro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de síntesis. Ya tenemos fecha de salida oficial para No Man's Sky Synthesis. Ya sé que dije en un video anterior que no iba a salir este mes y que no tendríamos más información de síntesis hasta diciembre, el 12 de diciembre. Pero en realidad estaba en lo incorrecto. Mañana va a salir la nueva actualización síntesis, 28 de noviembre si quieren el día exacto. Y trae muchas cosas que creo que les van a interesar a todos. Vamos a leer la página oficial. Síntesis, presentación de la actualización 2.2. La actualización de síntesis presenta una serie de características y mejoras solicitadas con frecuencia a No Man's Sky Beyond. Junto con estas nuevas características, hay una gran cantidad de mejoras en la calidad de vida lideradas por la comunidad, así como un pulido general. Actualización de las estrellas. Visite la terminal de equipamiento de la nave espacial en una estación espacial para agregar espacio de inventario a su nave estelar favorita o gasten anites para mejorar su clase. Como podemos ver en la nueva actualización síntesis, podremos agregar espacio a nuestra nave espacial o subirla de clase, es decir, de clase A a clase S. Ahora podremos mejorarla. Ahora, al salvar una nave estrellada, podemos obtener recursos valiosos dentro de esa nave espacial que está estrellada. El manipulador de terreno se ha mejorado y optimizado con nuevos efectos visuales y nuevos modos de restauración y a planeamiento. Es decir, vamos a tener nueva animación cuando pongamos tierra o saquemos tierra con el manipulador de terreno. Ahora se podrá poner en primera persona la exonave en cualquier plataforma. El mapa espacial de la nave espacial ha sido revisado, mejorado, la calidad y claridad de las imágenes. Nuevas tecnologías. Se han agregado muchas nuevas tecnologías que otorgan habilidades tales como transferencia de inventario de larga distancia hacia y desde los cargueros, recarga de jetpack en el aire y transformación de emergencia instantánea. Esos son solo algunos. Nuevas piezas de construcción para la base. Se han agregado una nueva gama de piezas de construcción de base triangular que abre una amplia gama de nuevas estructuras para los constructores. Muy buena noticia. Aumento de almacenamiento. La capacidad de los contenedores de almacenamiento se ha incrementado significativamente. Los contenedores ahora pueden recibir nombres personalizados. Refinador personal. Ya no es necesario poner en la superficie terrestre una refinadora portátil, porque ahora en el exotraje vamos a tener una refinadora en nuestra mochila o exotraje, como prefieran decirle. Esto ayudará mucho a nuestra calidad de vida y, como dice acá, puede sin tener que colocar un refinador portátil en una superficie planetaria. Algo que ayudará a los nuevos jugadores y también a los antiguos. Ya no solo se van a poder tener una multiherramienta, sino que ahora se pueden tener varias multiherramientas que van a ser fáciles de encontrar en el menú rápido para facilitar el intercambio. Como ya dije, ya no se van a tener una multiherramienta, sino que más de una. Me he saltado algunas partes de la página de la que estoy leyendo síntesis, que están anunciando todo lo que hay. Hay cosas que me salté porque creí que no iban a ser importantes, así que dejo la página en la descripción para que puedas ir, leerla y ver algunas cosas que yo no nombré en este video. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse y darle like. Adiós. Adiós. Adiós.